Y como todas las noches vamos a acompañarles en los últimos minutos de este día con mucha información, así que para eso arrancamos ya Kike. Muy bien, y un agente de la Policía Nacional resultó herido durante la mañana de este lunes en una balacera con presuntos delincuentes. El hecho sucedió en Ciudad del Este, Departamento de Alto Paraná. Las imágenes que captó un circuito de cámara de seguridad en el kilómetro 8 de Mondal ya son posteriores a los disparos que recibió la patrullera del Grupo de Control de Automotores. Cuando un conductor, el suboficial Alcide Centurior se desvaneció luego de recibir los impactos de bala en la espalda y el abdomen. Iban cuatro policías en la patrullera. Uno de ellos, el suboficial Cristian Figueredo, es quien baja con el fusil en mano para enfrentar a los malvivientes, pero descienden al menos cuatro personas del automóvil y reducen a la gente que se tira en el paseo central, le despojan de su arma larga y luego van a los ocupantes de la patrullera. A la oficial Pamela Núñez le quitaron su pistola calibre 9 milímetros y luego el grupo abordó a las prisas el automóvil y huyó del sitio. Para luego abandonar lo motor en marcha a unos un kilómetro y medio del lugar de lecho en un tinglado de construcción en una zona poco poblada. La persecución a los ocupantes del automóvil se inició minutos antes de la balacera, cuando los policías confirmaron en su base de datos que la chapa que utilizaba no correspondía al rodado en cuestión. Cuando los agentes de automotores quisieron interceptarlos desde el asiento trasero y con los vidrios cerrados, abrieron fuego contra el móvil de la Policía Nacional. El suboficial de la Policía herido de bala en un enfrentamiento con delincuentes ocurrido en el Alto Paraná fue trasladado hasta el Hospital de Policía aquí en Asunción, donde informaron que se encuentra estable y fuera de peligro. El suboficial de la Policía, Alcides Damián Centurión Cuevas, de 31 años, fue trasladado hasta Asunción para ser atendido en el Hospital de Policía Rigoberto Caballero. Él mismo recibió una herida de bala en la zona del tórax en medio de un enfrentamiento con delincuentes en la zona de Alto Paraná. El director de automotores de la Policía, departamento para el cual Centurión Cuevas prestaba servicio, informó que el agente se encontraba estable y consciente, pero será sometido a nuevos estudios ya que aparentemente esquirlas de la bala quedaron alojadas en su cuerpo, por lo que tendrá que ser sometido a una intervención quirúrgica. Aparentemente está estable, ya llegó hace aproximadamente media hora aquí, fue trasladado a una ambulancia. Él aparentemente tuvo unas, o sea, presenta en el cuerpo, un impacto de bala, un orificio de entrada y salida y esquirlas, eso es lo que habían informado en Ciudad del Este. Ahora le está atendiendo un cirujano de tórax para revisar, hacer nuevamente una tomografía para ver el resultado como está. Él está estable, no tiene problemas de respiración, de la respiración, y es lo que nos informó recién al llegar aquí. El encargado de un establecimiento que fue secuestrado en la ciudad de Capitán Bado, departamento de Amambay, fue liberado este martes en una zona de Canindeyú. Los investigadores desconocen aún si se realizó o no el pago por su rescate. Teodoro Antunes, de 50 años, fue liberado alrededor de las 2.30 de este martes en la zona de Upejú, en el departamento de Canindeyú. Informó el comisario Nimio Cardoso del Departamento de Antisecuestros de la Policía Nacional. El secuestro del hombre fue denunciado por el administrador general de la estancia López Icoá, Gustavo Villalba. De acuerdo con el informe, el hecho se registró alrededor de las 14.30 de lunes cuando Teodoro Antunes llegó al establecimiento ubicado en Capitán Bado, Amambay, a unos 15 kilómetros del puesto policial de la colonia Puendú. El hombre había llegado al lugar a bordo de una camioneta de la marca Toyota Hilac y al bajarse para abrir el portón fue reducido por los supuestos autores, quienes se encontraban en otra camioneta. Villalba señaló a la policía que recibió una llamada desde el número del supuesto secuestrado y una voz masculina le solicitó la suma de 1.500 millones de guaraníes para liberar al encargado y a la vez reconocer que se equivocaron de objetivo pero que de igual manera querían el dinero. Antunes actualmente se encuentra en su casa y los investigadores le toman la entrevista preliminar para profundizar el caso. Nimio Cardoso informó que al secuestro están involucrados tres personas de muy corta edad, dos de ellas se manejan con armas de fuego y otra con garrote. Por las características, la Policía Nacional descarta que se trate del ejército del pueblo paraguayo o de alguna fracción criminal similar. Señaló que se trataría de un grupo improvisado que no tienen conocimiento para cometer este tipo de hechos. En la mañana de este domingo, asaltantes ingresaron a una vivienda ubicada en la ciudad de Mingaguazú en Medio. Del atraco, estos asaltantes asesinaron a una pareja propietarios de la vivienda. La pareja conformada por Isabel Rodríguez e Isidro Zárate recibieron disparos de arma de fuego y golpes en la cabeza que acabaron con su vida este lunes en el kilómetro 14 Mondal a 9.000 metros de la ruta internacional en el distrito de Mingaguazú. De la casa llevaron una furgoneta de color blanco que los vecinos vieron salir de la propiedad alrededor de las 11 de la mañana. La fecal dice que manejan informaciones sobre los responsables del atraco. Demasiada violencia contra la pareja para robar un vehículo. ¿Qué creen ustedes que hay por detrás? Que ellos opusieron resistencia. Ellos opusieron resistencia. Esta pareja, según comentan acá los vecinos, es la segunda vez que personas ingresan y sustraen objetos de este lugar. ¿Cuántos balazos a cada víctima? El señor tiene un impacto de bala. La señora también. El señor también tiene cortes de arma blanca en la cabeza. ¿Ustedes los encontraron arrodillados prácticamente debajo de ese árbol, doctora? A la señora. El señor aparentemente quiso huir, corrió y también terminó cayéndose allí con desenlace fatal. La madre de la mujer fallecida dijo que la pareja trabajaba en su propiedad rural y no tenían problemas con nadie. Y lamentó lo ocurrido que deja huérfana a una niña de cinco años. Motochorros asaltaron a un joven a punta de machete en la ciudad de Itagua. Uno de los sospechosos ya fue detenido. Un joven que aparentemente se encontraba esperando colectivo fue asaltado por motochorros. Los delincuentes llegaron al punto a bordo de una motocicleta. Uno de ellos descendió y utilizó un machete para amenazar a su víctima. El delincuente actuó con mucha violencia e incluso amagó con clavar al joven que no puso resistencia y terminó entregando su teléfono celular. El hecho fue captado por cámaras de seguridad en la ruta 2, kilómetro 28 a la altura de la calle Antolín Irala de la ciudad de Itagua.